Bueno, todosvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que por fin Fortnite mejorará su tasa de frames por segundo, básicamente han anunciado que a finales de este mismo mes podremos tener una opción para ampliar la tasa de frames a 60 frames por segundo, haciendo que, bueno, se limite un poco la calidad visual, pero que no se limite tampoco tanto, lo van a optimizar bien para que funcione bien, tanto en PS4, PS4 Pro y, bueno, y las Xbox también, así que eso también, como digo, pues es importante saberlo, que serán todas las plataformas de consola, con lo cual, no sé, veremos si se nota mucho la diferencia gráfica y demás, de una consola a otra, de PC y de absolutamente todo, pero bueno, es importante que el juego vaya fluido, sobre todo un shooter y, bueno, la verdad es que el tema de PS4 Pro, cuando activas la velocidad de frames y demás, que vaya un poco más fluido, pues se nota un poco, pero tampoco es una cosa exagerada, cuando tengamos 60 frames todos, pues, se notará bastante, y también han dejado claro que, bueno, que será, me imagino que opcional, por lo que he estado leyendo, veremos a ver, no creo que la meta no obligatoria, imagino que será opcional, porque a lo mejor hay gente que prefiere que se vea algo mejor el juego, así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, ultra mega chao.